Hola a todo el mundo, hoy os vamos a enseñar singularidad nivel 5 desde el punto de vista de arquero support. En mi caso soy Hunter, Falconer Appraiser, mi principal función en la party va a ser dar aiming y blindside. Blindside sobre todo hace que el 33% de nuestros ataques sean críticos, por lo menos, y aumenta el daño de crítico un 30%. Aparte de dar los buffos típicos de Appraiser, como Overestimate, y buffos de Hunter, como el de Loot Inchance. Este mapa que las monstruos son bestia, por eso nos hemos traído porciones de más daño a bestia, aunque no es completamente necesario. Mi equipo, aunque es relativamente mediocre, un equipo de smuggies a más 11 con el arco a más 16, es bastante suficiente para este evento. A mayores la party tiene un flag bot, enchanter, coseta, amaturgo, para aumentar el daño de la misma. Dos DPS, en nuestro caso dos magos, taoístas, wizards, elementalistas, piromancer. Y un healer con paladin para absorber el daño de la party. Y un healer con paladin para absorber el daño de la gente. Como podéis ver, mi mayor habilidad de daño es Tomahawk, con el arte. Y, fuera del cooldown de las habilidades, hago autoataques para intentar activar más el preventivo strike. Valeu. Gracias por ver el video. Tenemos que atraer los enemigos. Como podéis ver, es relativamente fácil con esta composición. Nos va a sobrar más de medio minuto. Listo. Con tiempo más que de sobra. Espero que hayáis disfrutado este video y mucha suerte con vuestras singularidades. Gracias. 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 Gracias.